¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Pintando con Luz. En esta ocasión un capítulo técnico a petición de uno de nuestros buenos amigos de Pintando con Luz que nos sugería un poco hacer un vídeo de cómo cargar o añadir incluso a nuestros análisis de cámaras cómo cargar nuestra película. Es algo que no incluyo en ocasiones en los análisis de nuestras cámaras porque en mi cabeza tonta pues siento que es algo común en muchas cámaras pero bueno, el comentario tiene razón y voy a intentar en este capítulo lo más brevemente posible explicarles cuál sería la forma más común de cargar en casi todas las cámaras reflex de 35 milímetros. Hay digamos que dos sistemas, uno manual y otro automatizado. Voy a analizar un poquito los dos sistemas. Antes de entrar de lleno en la forma de cargar una cámara comentar que la película que utilizamos para exponer nuestras fotografías tiene dos zonas. Esto es un acetato y tenemos la zona del respaldo del acetato y por el otro lado la parte fotosensible. La parte sensible a la luz que llamamos emulsión tiene digamos que una forma única para cargar, tiene una dirección única a menos de que algún modelo de cámara sea diferente. Por lo regular es la parte central donde va fijada la película en el magazín, pues esta parte sobresale en uno de los extremos. Esta parte tendría que ir dirigida hacia nosotros al momento de cargar en nuestra cámara y la parte del rizo que da salida a la película también tiene una sola dirección que sería muy difícil invertir, o sea colocar la cámara, perdón el magazín invertido en la cámara pues sería un poco complicado. Entonces solo hay una forma natural, digámoslo así de cargar nuestra película. Tenemos también la forma de la lengüeta, del corte de la lengüeta que encaja también de una sola manera en nuestra cámara. Esa también es otra guía para saber cómo colocar nuestro magazín en nuestra cámara. En ocasiones si compramos alguna carga de película o si nosotros mismos compramos una lata de película y tenemos un cargador manual para hacer nuestras propias cargas con magazines no desechables al momento de cortar la película, según los tramos de carga que vayamos haciendo pues el corte se hace por lo regular recto. Entonces en el momento que vamos a cargar nuestra película en la cámara pues sí habría que hacer un pequeño recorte para formar esta lengüeta con aproximadamente unos 9 o 10 registros para tener esta forma. no tiene que ser precisa, simplemente darle esta forma porque esta es la parte que suele entrar en el eje de arrastre de la película. Vamos a verlo directamente. Bien, como siempre o como casi en todos los modelos de cámaras hay que tirar del rebobinador para abrir la compuerta o la puerta de la película. En ocasiones el seguro está aquí abajo pero en la mayoría de los casos es tirar del rebobinador. Un consejo que les doy siempre es girar antes de abrir la compuerta para estar seguros de que no haya resistencia y eso quiere decir que la película o perdón la cámara no tiene película entonces es importante no abrir nunca la cámara si hubiese película dentro. Entonces primero nos aseguramos de que la cámara esté libre, esté vacía y entonces luego tiramos del rebobinador. Hay algunos modelos de cámaras que tienen un seguro para no tirar por error y abrir sin querer la compuerta. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder abrir la compuerta. Abrimos y vamos a colocar nuestra película de esta forma. Siempre con la parte que sobresale del centro del magazine, siempre hacia nosotros lo colocamos en el hueco propio de la película y teniendo mucho cuidado de no empujar nuestro obturador, nuestras cortinillas de obturador o nuestras palas hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que llevar la punta de la película a la ranura donde introducimos unos 4 o 5 registros de película manteniendo la dirección de la guía y antes de cerrar la compuerta vamos a hacer por lo menos dos disparos de seguridad para comprobar que la película esté siendo arrastrada. Si es necesario pues hay que oprimir un poquito para que la película se engrane con esta guía y hacemos uno y dos disparos de seguridad. Cuando veamos esto ya dentro, digamos el respaldo de la película ya dentro generalmente es que ya la hemos enganchado de la mejor manera. Disparamos y cerramos nuestra compuerta. Hay quien tensa un poquito la película en ese momento se puede pero hay que tener cuidado de no tensar demasiado para no rayar la película y luego vamos a llevar con nuestra palanca de arrastre un número de disparos necesarios para llegar al primer fotograma que está en nuestra ventana de número de exposiciones y al hacerlo es importante comprobar que nuestro rebobinador gire eso quiere decir que se está haciendo polea y por lo tanto la película está pasando bien. Ahí llegamos al 1 ahí ya está el 1 y esta sería entonces nuestra primera nuestro primer fotograma para poder empezar a trabajar. Esa es la forma más simple de cargar y es la que por lo regular en casi todos los sistemas de cámaras reflex es la forma en que en casi todos los casos trabajamos. Hay otro sistema también muy interesante ahora les muestro cómo regresar la película a su sitio y hay otro sistema muy interesante que muchas cámaras modernas como estas tienen en ambos casos son iguales un invento posterior y prácticamente es abrir y utilizar generalmente son cámaras que tienen un motor de arrastre ya interno y prácticamente es colocar la película llevarla a la guía roja y simplemente cerrando con este sistema se hace palanca y la cámara traga de alguna forma por decirlo de alguna forma traga directamente la película a su interior más o menos ahí incluso un poquito antes ahí por ejemplo y cerramos y en ese momento al encender la cámara y hacer nuestro primer disparo generalmente en casi todos los sistemas hace varios disparos hasta llevarnos al uno ¿sí? al hacerlo pues tuvimos cuidado observamos que esto gire también y en algunos modelos también tenemos un pequeño testigo que al girar o al ir la película corriendo nos va haciendo un movimiento en ese testigo de una o de otra forma según el fabricante que nos indica que la película está corriendo porque no hay peor no hay peor sensación que darnos cuenta que la película nunca corrió después de hacer nuestras mejores fotos de la vida que suele ser el pretexto típico de todos los fotógrafos hice las mejores fotos de mi vida pero el carrete no funcionó hoy mismo o porque la tarjeta me dio un error en fin es típico vale vamos a ver ahora entonces cómo regresar nuestra película al magazine una vez que hemos terminado de hacer el número de fotos en el momento que terminemos nuestra película manualmente generalmente en casi todos los modelos tenemos un un botón para liberar el enganche de la película que está aquí yo le llamo embrague entonces pulso y en ese momento rebobino mi película esta es la media común en esta otra cámara el botón de rebobinado está aquí arriba hay algunos modelos que son diferentes en ese sentido pero bueno el más común es el botón abajo si no como en este caso en el caso del Olympus se gira el liberador de película y entonces procedemos a regresar la película expuesta a la protección del magazine para que quede de nuevo guardada si es una película que vamos a llevar al laboratorio por ejemplo una película de color les recomiendo rebobinarla por completo pero si es una película que voy a revelar yo en mi laboratorio yo no la regreso del todo le hago un doblez al final como les voy a mostrar ahora para no tener que romper el magazine o utilizar un extractor esto me ahorra un poquito de tiempo a la hora de cargar mi película en el tanque revelado solo hay que tener mucho cuidado y estar muy atentos al sonido del rebobinado y a la sensación de liberación de la película voy girando y llega un momento que hace un pequeño clic y se libera hay que estar pendiente si estamos a otra cosa seguramente la vamos a regresar toda sin querer entonces ahí abro y entonces la película queda ahí para poder sacar en la oscuridad total y meter en el en mi espiral al tanque y revelar entonces es la forma más sencilla únicamente yo lo que suelo hacer es doblarla fuerte para que eso me quede como una indicación de que esa película está expuesta en este caso son películas que utilizo con mis alumnos para mostrarles algunos ejercicios entonces esta película en realidad no sirve en el caso de estas otras cámaras que tienen el sistema digamos automático de o más bien el motor de rastre de rastre integrado hay que buscar en en su funcionamiento como rebobinar la película en este caso por ejemplo para rebobinar tengo que pulsar este botón y tirar de esta ceja para hacer mi rebobinado tiro de él y en este caso se hace de forma manual es una cámara de transición entre motor integrado y y y y y no el anterior entonces Nikon puso un un este un botón de rebobinado no automático entonces así extraigo mi película de forma manual evidentemente en cada cámara vamos a tener un sistema diferente por ejemplo en esta otra cámara el rebobinado se hace automático en el momento que la película se acaba este sistema se abre de esta forma aquí se coloca el magazine de esta manera se tira y se coloca aquí en el registro se cierra y de esta forma cuando yo termino la película al sentir la tensión del final la cámara automáticamente rebobina si quisiera hacerlo antes tengo que pulsar dos botones este y este para aquí lo viene aquí viene señalado rojo y de esa forma la película se rebobinaría con este mando de otra forma yo tendría que disparar hasta terminarlo y ahí 34 35 y ahí está ya rebobinando de manera automática la mayoría de los casos lo malo es que la película será tragada al final entonces voy a tener que utilizar en estos casos un extractor para trabajar en laboratorio si lo notan aquí la hemos rebobinado por completo bien y de esa forma es como la mayoría de las cámaras se cargan y se rebobina la película así en términos generales en caso de que yo encuentre una cámara con un sistema diferente voy a procurar en nuestros análisis pues mostrárselos para que sea para ustedes más sencillo un saludo y muchísimas gracias por estar pendientes de nuestros pequeños tutoriales de estas joyas maravillosas muchas gracias y hasta la próxima chau ¡Gracias!